¡Sácalo para adelante para la calle! ¡Sácalo para adelante y dale volumen, dale fuerza, saca guantes, que el bombo se confunda con un paso de elefante. Y cuando yo cante, que sale mi arte tolerante, perseverante en la tarima, mi desplante. Yo estoy aquí para que pula tu diamante, sé que puedes masacarlo y dejarlo brillante, con toque elegante. En la pista baila mi dancehall flotante. ¡Sácalo para adelante para la calle! Y dale volumen pa' que estalle, así la fiesta se arme, nadie en la calle. ¡Sácalo para adelante para la calle! Y dale volumen pa' que estalle, así la fiesta se arme, nadie en la calle. ¡Sácalo para adelante para que lo baile! ¡Sácalo para adelante para la calle! ¡Sácalo para adelante para la calle! Y dale volumen pa' que estalle, así la fiesta se arme, nadie en la calle. ¡Sácalo para adelante para la calle! Y dale volumen pa' que estalle. ¡Sácalo para adelante para la calle!